Música En realidad yo trabajo por series Voy a estar haciendo, no sé, 4 o 5 series distintas Que a lo mejor algunas salen de inmediato Otras saldrán dentro de 2 años Otras dentro de 5 años Porque son ideas que he ido madurando Y las he ido boceteando Y como no es una cosa solamente de inspiración Sino también de acumulación de imágenes Donde hago muchas referencias Me mantengo dibujando constantemente Y esa referencia me da la posibilidad De establecer varias series Y cuando hago, digo de series Es ir trabajando 20 o 30 horas De cada tipo De lenguaje De código Que tiene que ver con lo mismo mío Pero que lo interpreto de otra manera Porque necesito ese tema Un poco tratarlo de otra manera Igual que con diferentes géneros Cuando trabajo el grabado Un poco voy haciendo referencial A los temas que voy trabajando Y a lo mejor no salen ese año Porque no tienen nada que ver Con la continuidad de lo que voy haciendo Pero sí tendrán que salir En algún momento Porque tiene que ver con una lectura Que yo digo que tiene que ver Con un movimiento cíclico Pero a la vez Espiral En realidad yo creo que la mística De mi trabajo tiene que ver mucho Con De donde yo nací De donde yo salí Yo siempre digo Que la zona de Yatera Influyó en mi imagen En mi espiritualidad En esa cosa ritual De toda mi expresión artística Que tiene que ver mucho Con toda la obra de cerámica Pintura, dibujo Tiene que ver que mucho Con una maestra Que me influyó notablemente Que es Antonia Iris A la cual acabo de hacer Este homenaje de Antonia De una serie de dibujos Pero pienso que tiene que ver mucho Con ese sentimiento Un poco yaterano De esa zona de Yatera Porque un poco Que ennobleció Toda esta parte Del origen ¿Me entiendes? De ese cubanismo Que existió ahí En esa parte oriental Es decir Enraizado por supuesto De toda una magia Que al principio Tenía mucho del costumbrismo Campesino Cotidiano Pero todo esto Creo que a partir Del embrujo ese Precisamente Que tiene que ver Con la enseñanza Con el roce Con artistas Con colegas Me fue dando Otra connotación Del mundo ¿No? Donde todo no es tan malo Ni tan bueno Ni tan angelical Ni tan diabólico Ni tan verdad Ni tan mentira Quiere decir Quiere decir Ese ambivalismo Ha sido parte De mi obra De ese paraíso infernal O el infernal Paraíso ¿No? Que tiene que ver También con el contexto De que mi obra Yo pienso que es Una crónica Del tiempo que vivo De la sociedad Que vivo De los medios Que conforman Mi lenguaje Que son La persona La ciudad Las edificaciones Quiere decir Yo vivo todo eso Y mi obra refleja eso Si hay una crónica Paraíso Si hay una crónica ¿No? Si hay una crónica Papá, guilla al agua, oh guilla, oh papá. Bueno, esta serie que parte de toda la caracterización de mi código con relación a la diadura, al paraíso infernal, es en que yo he ido creando una serie de discursos. Precisamente caído en esta serie, pienso que es una parte de mi tranquilidad y mi felicidad en estos momentos, precisamente con todo el proyecto YETI, con toda la proyección personal que estoy teniendo, con relación a nuevos vénitos que estoy retomando de nuevo, como la cerámica es grabado. Pero esta serie es fundamental, es precisamente que coincide con algo que yo quiero hacer, que tiene que ver mucho con mi exposición próxima, con relación al museo, y es precisamente con los guardianes del ángel. Es decir, es todo el mundo, es toda una convulsión de cosas que tiene que ver casi siempre con la caracterización de una mujer que yo le llamo Ángel. Esto tiene que ver también con la cosa después de la serie de Los Ángeles de La Habana, me quedé un poco conectado con dar varias versiones del ángel. En este caso, el ángel en el contraste de ese, del sentimiento, de lo que lo une, siempre está muy vinculado a la palma, como un hecho de estilización, de movimiento, de cuentos, de verdades, de leyendas. Por eso pienso que esta serie de, precisamente de Los Guardianes del Ángel, está en otra matización, en otra intensidad, en otra combinación de mezclas, tanto de matices como de valores, con otras intensidades, que me den otro tipo de claroscuro, otro tipo de luz en los cuadros. Que no es precisamente a partir del matiz del color, sino a partir de la presencia de los entrantes y los salientes, a partir del blanco y el negro. Es decir, que es esa dicotomía, esa discusión que existe en el diálogo, a partir del movimiento y de la convulsión de la mancha, del rasgo, y que se convierte casi en una atmósfera contante. Música 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 Música